Bueno, iba a grabar una partida LOL, pero también quiero testear a ver si el sonido de los ventiladores que ahora mismo se endemoniado se nota demasiado en el micrófono, y además cuando le he ido a grabar no he querido grabar, se ha quedado una pantalla en negro muy bonita, así que voy a probar, hacer la prueba de sonido esta Y además voy a grabar en modo espectador la partida, que ha sido una partida bastante buena con Twitch, todo se ha dicho, me ha gustado bastante todo lo que he hecho, ahora fijaros las estadísticas como han quedado, no ha estado mal, soy el que más importancia ha tenido en la partida, a la hora de daño, a la hora de kills, a la hora de prácticamente todo Y es que era una partida espectacular, me ha gustado un montón, y lo que me ha dolido es que no se haya grabado, es más, ahora mismo fijaros, ahora al cambiar de pantalla está en pantalla en negro, pincho aquí en el LOL y debería cogerlo ¿Veis? He pinchado ahora dos veces, una en el LOL, otra en el grabador y se ha cargado, esto lo que ha pasado es que no me la ha pillado la partida Pero nada, voy a quitar la cámara y voy a dejaros con el espectador y por si acaso este ruido se endemoniado voy a apagar el micro, así vais a estar solamente con la partida con vosotros Así que, sin más dilación, os dejo con mi partida y esto que sirva como un modo de prueba, que hace bastante tiempo que no subía nada el LOL Ahora sí que sí, hasta ahora ¿Dónde está la camp de esto? Ahí va, dónde está la camp Aquí Bienvenidos a la dieta del invocador 30 segundos para los montos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video